Chamo, de pana tenemos que comportarnos más serio en los videos Estamos pasados de gay, dígame en el video de las cuaymas Ya la gente piensa que somos raros Empiezan a decir que estamos viviendo juntos y que nos estamos puyando mutuamente De pana tenemos que cambiar eso y... Chamo, te estoy hablando en serio Te estoy hablando muy en serio No, de verdad, de verdad, vamos a darle ya en serio con los videos Vamos a ponerlo más macho, si va Ok, es para qué hora será Ok, voy a ver la hora No, Chamo, yo a esta hora tengo que... Me lo quiero... ¡Ah, hombre! ¿Qué tal sus chicas? Bienvenidos a nuestro video número 11 El día de hoy hablando de películas Yo soy Juan Y finalmente me acompaña Yeah Igual este... Sí, seguimos siendo amigos Pero Chamo, déjate Pedimos disculpas por todo lo que pasó anteriormente Y ya, olvidando el tema, comencemos con el video Bien, los clichés de películas son esas películas que tú ves en el cine Con tu amiga, tu novio, tu... Eh, Juan, pero ya no fuimos a ver películas Las en Radio Finetá en 150 Chamo, pero ¿por qué me he cagado en mi momento? Bueno, chamo, pero... Clichés de películas son aquellas que tú ves en cualquier película Y te causan como un sentimiento extraño De que, ¿para qué pasa aquí? Esta película no es así Uno de estos clichés es la típica mujer que está demasiado buena De que estás... De un pueblo que tú te quedas así con la boca abierta Que está más buena que una Miss Combina con una Chris Paul ¿A qué me refiero esto? Que... No sé si es por la directora o la escritora de películas Que tiene la grandiosa idea de matar a la tipa Solo porque está buena ¿Se imaginan si el asesino solo matara a la mujer Solo porque son... Solo porque están buenas? ¡Ay, estúpido! ¡Ay, estúpido! Es para Chamo y Dayana No la encuentro por ningún lado del campamento No, Chamo, la maté ¿La mataste? ¿Y por qué? La, chamo, que está burda de huella Tenemos también cuando exageran una escena de tragedia en una película Donde llena la emoción con mucha emoción y tristeza al espectador Lo cual causa incomodidad a la persona que ve la película contigo Como cuando estás viendo una película con tus padres y hay una escena porno Más o menos así es el sentimiento que se siente Roberto, no aguanto más Me duele mucho Resiste, resiste No puedo No puedo ¿De qué puede? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te dejes visitar esa fábrica de cuchillos? ¿Por qué? ¿Estás llorando, marico? No, Chamo Te la he... Chamo, ¿estás llorando? No, te... No, te la he... No, chamo, estás llorando con una película ¡Ay! ¡Ay, ciclino! ¡Ay! ¡Estoy llorando con el titán! No sé si lo han notado Pero en algunas películas Cuando pasan una tragedia O una cosa O una noticia O una noticia Que le dan al protagonista Siempre está Los típicos gritos de no Que las cámaras lo enfocan Y lo hacen en el carajo Gritando ¡No! ¿Se imaginan? Si te dicen una noticia cualquiera Y tú respondes con un grito Gritando ¡No! Oye, viejo Manolo ganó las elecciones ¿Qué? Ganó las elecciones ¡No! Chamo Se me olvidó hacer la tarea, loco ¡No! ¿Por qué? ¡Che! ¿Qué? ¿Los videos de lujos Lucio tienen más dibujas que de lo de nosotros? ¿En serio? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! 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 ¿Qué? Dije, ¿y el papel? Ah, la verdad, se acabó Nooooooo En las películas de terror tenemos los típicos escriben que siempre invaden las escenas de terror ¿Cuáles son estos? Cuando te estás cepillando en el espejo y mágicamente hay un tipo de detrás tuyo Cuando buscan en la nevera algo que comer Y aparece el mismo tipo Ay que debo inventar O cuando sientes un frío en la habitación y sientes que hay alguien detrás de ti Esto se asemeja como a la sensación cuando apagas la luz Y vas corriendo hacia tu cuarto pensando que hay alguien detrás de ti No, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de esto Ya, ya, en serio, ya, ya También está el típico héroe de película Que hace un viaje de acrobacia Hace un viaje de cosas, comienza a correr como loco Para atrapar villanos Y bueno, creo que han visto la propaganda del cine Donde explican esta broma estrellada Bueno, como el tipo de Matrix El tipo hace un poco de cosas Se nace de edificio a edificio Esquiva balas Se monta encima de un auto Y nunca se despega ¿Por qué rayos no se despega? ¿Se imaginan si uno estuviera en una persecución, corriendo, o qué? Haciendo un viaje de cosas Y siempre llegara consigo un peine para peinarse en toda esa ocasión Por último tenemos el típico caso Que siempre pasa en las películas de actividad pene normal ¿No hay actividad paranormal? ¿Qué dije? Pene normal Como hay que esperarse en todas las películas de actividad paranormal Siempre te tienes que quedar sentado en tu haciendos Esperando a que algo increíble pase la... ¡Chamo! Creo que se movió la lámpara A ver... ¡Chamo! ¡Chamo! Bueno chicos eso es todo el video de hoy Espero les haya gustado el regreso de Yeltsin Y el video de hoy No olviden dejar dedito arriba si te gusto el video Comentar en la caja de comentarios que parte te gusto Y que parte no te gusto Y no olviden pasar por nuestro canal Cada semana y por nuestra página de Facebook Para más información sobre el canal Si tienes alguna recomendación para el siguiente video Comenta, por favor En la descripción tenemos todas nuestras redes sociales Para que puedan comunicarse con nosotros Este año si bien muchas sorpresas Me dicen así porque estaremos grabando Con numerosos youtubers de aquí De nuestra, de nuestro país natal Por decirlo así No podemos decir quienes son porque son sorpresas La verdad muchos no se conocen Algunos más o menos Así que estén pendientes en nuestro canal Para poder saber quienes son Y quiero aprovechar y quiero mandarle un saludo A María Victoria García A Wilber Álvarez A Luisana Grela Y a Maricero de Perú Y a Ángela Llanes Yo quiero mandar un saludo a Karen Mendoza A Laura Castro A Luis Alberto Galva A Edison Rodríguez A Rosbelli Belén Gracias a Sarmiento A mi perro A mi perro que siempre ladra cuando trabo A Daniela Sola A Miano que lo que hace cuando habla es escupir pura mierda A quien más A Orlando que está allá Hola Hola Lucio Lucio para ti Oye Oye Al señor R Plus Un saludo Un saludo para ti hermano Eh Rodiano O sea hipócrita Y que hipócrita Eh Pachamo ¿No te has preguntado algo? Eh Pachamo ¿Y la gata pues? ¿Y la gata? No sé Chau ¿Y si le pasa algo? ¿Qué? ¡Ah! Bueno chicos Hasta ha sido todo el video Y hasta la siguiente ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!